Señor Raimundo Engaro, ¿cuál es el propósito de esta reunión? Nos hemos reunido el Consejo Directivo y el Cuerpo de Secretarios Generales de la CGT de los Argentinos para determinar el día y las características de un paro que se realizará la próxima semana en cumplimiento del mandato del Comité Central Confederal de nuestra central para acompañar las decisiones de las regionales del interior porque subsisten los motivos que afligen a la clase trabajadora y al pueblo argentino luego de cumplido el último paro del día 30 de mayo. Señor Ricardo de Luca, ¿a qué otras conclusiones han llegado? De acuerdo a lo resuelto por el Comité Central Confederal, la Comisión de Enlace de la CGT de los Argentinos mantuvo todos los contactos necesarios para unificar la acción de lucha para todo el movimiento obrero conjuntamente con los compañeros de las regionales del interior. Lamentablemente no ha podido ser así y en esta oportunidad, ratificando su decisión de lucha, la CGT de los argentinos acompaña el 1 de julio a los compañeros del interior que tienen fe y necesidad de luchar. ¿Quiere decir que hay paro para el 1 de julio? Hay paro el 1 de julio en todo el país, acompañando a las regionales de esas provincias. Muchas gracias. Gracias, señor Garota. Gracias.